Quiero cantar aquí en donde ven Quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar y quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré ¿Por qué la quiero? No sé por qué Si me ha demostrado desprecio y traición ¿Por qué la quiero? No sé por qué Si me ha demostrado desprecio y traición Por eso, amigo, quiero beber Quiero cantar por no llorar Por eso, amigo, quiero beber Quiero cantar por no llorar Quiero cantar y quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar y quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor Quiero emborracharme de un gran dolor Quiero emborracharme hasta no poder 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 ¡Gracias! ¡Gracias!